¿Qué es la Fiscalía de la Ciudad de Cañuelas? La Fiscalía de Centralización se ha creado por resolución de la Procuradora María Inés Falvo la Ayudantía Fiscal de la Ciudad de San Miguel del Monte. Un poquito del trabajo de la Ayudantía Fiscal es ayudar, como dice la palabra, a los fiscales en turno, que están 15 días de turno cada uno respectivo. 15 días está la Fiscalía del doctor Maninieri y 15 días está la Fiscalía de la doctora Norma Grito. Ayudar a esas directivas que dan ellos en la ciudad a llevar adelante la Instrucción Penal Preparatoria, que es una parte del proceso, como si fuese un segmento, desde la denuncia o noticia críminis hasta la elevación a juicio. Bueno, dentro de ese segmento, donde se investigan los tipos de delitos, se llama Instrucción Penal Preparatoria, ¿por qué? Porque se investiga, se juntan todos los elementos que después, en el juicio oral, van a determinar si la persona es culpable o es inocente, si es responsable del delito que ha cometido o si sale sobre ese delito. Entonces, es muy importante cada acto procesal que se hace dentro de ese segmento. Declaraciones testimoniales, allanamientos, denuncias, ampliaciones de denuncias, todo lo que el fiscal entiende, una vez que se anotició del delito, que tenga que hacer para llegar a poder a la verdad real del mismo, bueno, todo eso nos lo ordena a la ayudantía y nosotros lo llevamos adelante. Lógicamente, siempre con el auxilio de algún auxiliar, que en este caso puede llegar a ser en materia de violencia familiar el juzgado de paz. Las directivas las dan los fiscales y nosotros hacemos, claro, sería una especie de lo que vos me estás diciendo. O sea, las directivas las da el fiscal, ya sea de la Fiscalía 1 o 2 de Cañuela, y nosotros llevamos adelante el trabajo de campo, digamos. ¿La importancia del trabajo de campo? Es que la gente no tiene que viajar hasta la ciudad de Cañuelas para formular una denuncia, para prestar una declaración testimonial. Viene directamente acá, nosotros le designamos una audiencia y, bueno, tomamos la declaración con todas las garantías que tiene como si estuviese allá. De esta misma manera, nosotros tomamos conocimiento de todo lo que sea un delito por la gente misma, que viene y me dice, mire, doctor, está pasando tal cosa en la ciudad, está pasando tal otra. Bueno, perfecto, investiguemoslo. Tomamos conocimiento, anoticiamos al fiscal, al fiscal que está de turno, y en base a eso me dirá, mirá, ya hay una causa por eso, o no, iniciemos una causa y empecemos a investigar. Es una forma, como vos decís, de estar más cerca con la gente. Justamente cuando yo te hablaba del juicio oral, cada acto procesal que vos haces investigando tienen que tener las garantías del debido proceso en juicio, que es una de las garantías constitucionales, que emanan de la Constitución Nacional. Entonces, esas garantías son fundamentales porque justamente como vos decís, ya sea el defensor oficial o el defensor particular, si algo no fue tomado como corresponde, puede plantear la unidad procesal. Eso conlleva a que el procedimiento tarde más o que nuevamente tengamos que repetir el acto. Y por ahí hay actos que son irreproducibles. Entonces, termina perjudicando el proceso. Justamente, una de las formas, si vos le das algún auxiliar a que te haga determinada diligencia judicial y no se respetó el debido proceso, bueno, justamente por esa causa se puede perder la verdad. Te doy un ejemplo de un allanamiento. El allanamiento tiene que determinar los testigos, tienen que ver los testigos realmente lo que se está buscando, lo que se encuentra, y todo eso tiene que quedar plasmado en un acto. Si eso no sucede, justamente como vos decías, se está violando la garantía del debido proceso en el juicio. Y eso es nulo. Nosotros tomamos cualquier denuncia que no haya podido ser tomada en la comisaría de la ciudad de San Miguel del Monte. Específicamente hablando cuando interviene en dicha denuncia algún pariente o un personal policial directo de alguien que trabaja ahí. Lógicamente, entonces, a los efectos de no noticiar a una de las partes previo, previo a que se inicie el proceso, las tomamos acá. Pero después cualquier persona de la ciudad se puede acercar. Lógicamente que tendremos que tener los medios adecuados para decirle, mire, no venga y espere todo el día de hoy. Lo citaremos en algún momento para que nos dé la denuncia o para que haga la denuncia, estamos realmente para eso. Así que cualquiera de los ciudadanos de la localidad se puede acercar, pedir, digamos, entre comillas, un turno, decir, mire, pase la semana que viene, alrededor de las nueve de la mañana, que lo vamos a poder atender. Yo tengo experiencia siempre en el fuero penal. Yo soy oriundo de la ciudad de Lobos, tengo 47 años, tengo dos hijos y siempre me dediqué al derecho penal. Primero en un estudio en forma privada y después, bueno, cuando tuve la oportunidad de ingresar a la Fiscalía 1 de Saladillo a la doctora Hortel, previo a un pequeño examen administrativo que hice, fui nombrado secretario de la Fiscalía 1. Estuve tres años ahí. El año pasado surgió la posibilidad de hacer el examen de ayudante fiscal. Éramos 270 postulantes a los que aprobamos únicamente 90. Bueno, en su momento aprobé el examen y me dijeron cuál de las dos ayudantías estarías interesado. Lógicamente, como era oriundo de la localidad de Lobos, la primera era la de Lobos y después, por la cercanía, me interesó, se pedí un principio, anoté en el legajo la de San Miguel del Monte, porque, bueno, de chico he venido mucho acá, conozco gente, así que me siento identificado. Con la ciudad, en breve me mudaré acá, estoy buscando alguna vivienda. Y, bueno, nada, esos son siempre en materia penal. He hecho cursos también, cuando estaba en la parte privada, que son cursos como defensor, que es también estar un poco en las dos veredas para saber lo que es justo, que vos pedís también, pero algunas cosas que vos podés estar del otro lado y, de alguna manera, coadyuvar, como auxiliar de la justicia, a llegar a la verdad real, como te decía. Claro, estando de los dos lados de la calle... Tenés una experiencia cuando una persona, vos sabés que viene y te está diciendo la verdad, o tenés la experiencia también, presumiblemente, porque nunca es total, de que por ahí te está tratando de llegar a incurrir en un error, ¿no es cierto? Tienen que venir directamente en persona. Normalmente nosotros no hacemos consultas telefónicas por una cuestión de seguridad, no sabés quién está hablando. Sí, vamos a tener a partir de la semana que viene dos líneas telefónicas disponibles para que la gente pueda llamar, para preguntar si lo podemos atender. Pero, bueno, al día de la fecha todavía no tenemos esas líneas. Pero normalmente no se dan informaciones telefónicas sobre las causas, porque esto se maneja una cuestión... ¿No es cierto? Si se está investigando, cualquiera que te diga por teléfono que es un fulano que está interesado, no le puede dar información. Tiene que presentarse un abogado, acreditando su título habilitante a través de la credencial, y bueno, si va a tomar vista del expediente, tendrá que dejar su respectiva nota. En el área del trabajo es de guardia las 24 horas durante todo el año, y sí tenemos el horario judicial que es de 8 a 14 horas, que se puede extender algún día porque estamos tomando una audiencia, o porque no alcanzamos a las audiencias programadas que teníamos durante el día a tomarlas. Y bueno, entonces puede ser que también la persona no pueda venir en el día de mañana y le tomemos la audiencia en la tarde, si es una declaración testimonial relevante para la causa. Invitamos a que participe a la ciudad, a los habitantes de la ciudad de San Miguel del Monte, muy contentos por la bienvenida que me han dado, y bueno, invitamos a que se acerquen y que plasmen cualquier inquietud que puedan llegar a tener con respecto a si en tal lado está ocurriendo un delito, si está pasando tal cosa, tal otra, que se acerquen a la Fiscalía, que tienen las puertas abiertas. ¡Gracias!